¡Salud! ¡Eh, rateros! ¡Esa moto es mía! Tranquilo, güicho, tranquilo. ¡Ah, Saúl! ¿Qué hacen con mi moto? ¡La vamos a devolver! ¡No, no, no! ¡Sí, señor! ¿Y tú sabes muy bien por qué? ¿O no te acuerdas de la sinvergüenzada que hizo tu tío? No, 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 yo voy a pagar la moto, te lo juro. ¡Esa moto es mía! ¡Ven acá, güicho! ¡No, no, no! ¡Dale, llévatela! ¡No, no, no, no! ¡Los voy a denunciar por invadir la propiedad, güicho! ¡No, no, no! ¡Vamos y vas a terminar en la cárcel! ¡Y el chata para tu tío también! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos!